Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos una vez más al castillo de Lord Wisman, ¿qué tal? ¿Cómo va esa recta final del verano? Bien, ¿no? Bueno, vamos a tomándolo con calma, a mí todavía me queda bastante, supongo que vuestro... este yo del pasado que os habla desde aquí desde finales de julio a vosotros, que os llega a 1 de septiembre. Bueno, vamos a jugar el episodio 16 de The Witcher 3. Para ello voy a ir arrancando el juego. Esto es, The CD Projekt. Perfecto. Esperamos que arranque y vamos a ver hasta dónde llegamos hoy. Subir con tanta alteración me puede dar un invierno de relax. Porque si ya está todo subido, pues no tengo que estar preocupado de... Tengo que subir el gameplay, tengo que subir. Tengo subido mucho gameplay y ya está. Más ahora que he vuelto a currar. Al volver a currar... Mi intención es... Nueva intro. Más ahora, a ¡Muy bien! ¡Tengo que subir! Tengo que subir a la torre ¿Por dónde subo, tío? ¿Tú tienes poderes de brujo? ¿Tú tienes poderes de brujo? ¿Tú tienes poderes de brujo? ¡Vamos arriba, nena! ¡Vamos! 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 Entonces se leía a lo migrado No me has tenido que escuchar, adentarte en la ciénaga es un suicidio Como de generoso Está bien Cuéntame más Me parece bien Hombre, si tenemos ahí a Uma, Uma Uma, Uma, Uma 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 ¿Qué era eso? Uma No parece un monstruo No parece un monstruo, pero mi medallón es tremendo Esto no lo encontraste Como ocurrió eso No, una historia divertida ¿Cómo es? Me fui a Novigrad Para despedir Para despedir Enfim 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 Sem Auss Glen Enfim 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 Bueno, otro es un buzón claro que es raro en él es un ciervo de la paradoja no parece peligroso mucho me tendría que haber ido hasta luego bueno ahora vamos a ver que nivel tenemos porque si ayudamos al varón necesitamos nivel 9 y creo que no lo tenemos aunque me acaban de dar 200 puntos de experiencia vale buen momento estamos en nivel 8 la verdad es que estamos cerca del nivel que se requiere nos falta un poco para llegar al nivel 9 que se pide en esta misión y y y y y y ¡Suscríbete al canal! Hola comerciante No sé si tendré dinero suficiente Pero te sientes cuenta donde voy Enseñame el género Tengo poco dinero No hay suficiente ponida Estoy seco de dinero Por eso tengo que ayudar al barón Si no, iban a dar mucho Por culo, bueno ¡Opa! A ver ¿Por qué voy a caballo a todos lados? Bueno, porque si encuentro con un enemigo Y lo despacho Y me da experiencia Por eso el viaje rápido está bien Pero Prefiero ir a caballo Si el enemigo es de un nivel Igual o inferior al mío Me paro, lo despacho Punto de experiencia Y esos puntos de experiencia Pues me pueden venir bien para mi Futuras misiones Como esa por ejemplo Que si hubiésemos hecho algo más Ahora mismo tendríamos los 9 puntos de experiencia Mínimos Que me van a pedir Seguramente vamos a ir Hasta aquí Vamos a cumplir esta misión Con un nivel inferior Y eso No puede ocasionar problemillas No crees que lo hago queriendo Porque es que a mí me gusta Que me gustan los paisajes Y tal Pero si puedo conseguir Algún enfrentamiento Así Con el camino Venía tú Pues mira tú por dónde Se están pegando ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué pasa? Sí Gerard Sí No estoy listo No estoy listo Puntarlo Venga va Toy le cagada Seguido ¿El martillo? ¿En serio? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Son 25 puntos de experiencia que me vienen muy bien. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. Joder, un enemigo de nivel 9 lo hemos derrotado y encima nos han dado experiencia. ¿Hemos llegado? Espérate, esa heredilla. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa campesino? ¿Qué pasa campesino? ¿Por qué los diablos son los que tienen que comenzar? No se han acercarse desde el nube de Greta a recomear dos largos. ¿Claro? No, no sé, señor. ¿Claro pensaron dónde está saltando? ¿Claro o dondino? ¡Claro, buenoso, ha acercarse! No puede que se haya ningún sentido de aquí con esta cebola, el maldición. por finemente sea tu hija llevas razón por fin 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 sabéis que vais a morir no? vosotros ya andando que yo iré a pie o sea a caballo no pienso gastar energías es más si puedo os adelanto el 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Hard fight! ¡Tuck galley! Ay, haven't seen that many all at once in a while. No es por nada, pero habéis perdido dos hombres. Os habéis dado cuenta de ese detalle, no? All right boys, let's move on. At pace, show these orders. He's in charge. Cuidado con ellos andando. Let's go. Let's go. Let's go. No, no, no! Let's go. ¡Suscríbete al canal! 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 No creo que tenga nada que ver esto, he traído a tu nuevo amigo. Llenarme la barra hasta el final que coja el nivel 9, chicos. Sería un detallazo. El balón quiere encontrar esas cosas. Tu padre, él quiere encontrar su esposa, tu madre, realmente. Él te paya mucho para ser su yes-man. Verily, le digo a ti, que ire y vehemence pueden llevar a nada pero uno de descanso. ¿Quién es esto? ¿Quién eres tú para preguntar así crudemente? Este es mi comandante. Y eso debería ser de no preocupación a una drogada. No estaría aquí si no quisiese hacerlo. Le he visto a tus hombres muertos. No sois tan buenos como vos. Te sumí ahí. ¿Cómo sabes que ya no están aquí? Porque aún estamos vivos. Preparate a morir. ¡No! No! No! El tapiz. Go on, whip me. I made it too little. I'll be good at it, but just to see if it's firm. But it's fresh, so take pity. Oh, Mother. Take pity. She's going to form a water witch. Something's coming. Something's coming. Ready, ready, ready. What was that? Wolves? That didn't sound like one of those. Because it wasn't. Get ready. Preparado. No escape. No escape. Enemy. Wendy. On the other way, close for me. Go this process. Come this kind of alliance. Spry, onu. I lost one. Todos juntos Me cago en la puta 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 todo junto tenéis que entretenérmelo para yo poder lanzar la magia hijo de puta se ha escapado de la runa tío joder no mierda no mierda mierda si lo único que puedo hacer es alejarme cuando hace esa magia no tengo vida para enfrentarme a él no tengo nada de vida absolutamente nada de vida para enfrentarme a ese tío no 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 se puede saber por qué no atacas me quieres explicar por qué cojones no atacas me quieres explicar por qué cojones no atacas ahora tú mi hermano porque no atacas tú ahora hijo cojo no atacas fioros no atacas ostia encima aparece el grandote este ostia es que esto es que se ha queda pillado el juego No puedo atacar Ni lanzar magia No puedo hacer nada Solo puedo defenderme No me podrá matar, ¿no? ¡Hombre, por fin! ¡Hombre, por fin! No sé si le he hecho algo Ya va, tío Con este tío no le hago nada Ahí te queda, varón Ahí te queda, varón Hay que tener mucho por culo, varón Mi arma Voy a volver enseguida Sí, sí, sí Lo que tú digas, cabeza Cuando tenga comida Volveré Pasó el IPK20, tío No tengo Es que no tengo vida Es que no ¿De verdad pretendéis que yo me enfrente a un tío Sin vida? Ya, que se encargue el varón con todos los huevos Me habrá dado la misión por fracasada ¿No? Es que no tengo vida para enfrentarme a él ¿Qué me estás contando? ¿Qué quieres que haga? No tengo vida para enfrentarme a las criaturas contra las que están luchando Que no tengo No puedo hacer nada Absolutamente nada Lo más que puedo hacer es llorar y suplicar por mi vida Mira, ahí está Es que no sé No sé cómo voy a pasarme esta parte ¿Os lo digo? Sí, ya Ya lo sé Venga, sí Venga Venga Sí Venga Vamos Es que no sé No sé si voy a ser capaz de pasármelo Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que lo vamos a intentar un par de veces Y mandaremos la misión al cargajo Adiós, varón Y que le den mucho por culo Es que yo no tengo No tengo Tengo tres cebollas Crudas Y un trozo de pan Esa es la posibilidad que yo tengo de conseguir vida Esa es la posibilidad que yo tengo de conseguir vida Y es que así Así es imposible Por mucho que yo quiera Es imposible Yo puedo llorar Y suplicar Pero ya está Lo más que puedo hacer es eso No sé ya, coño Yo Yo tengo unmillimeter Yo lo esperaba No sé Lo hombre Lonas Lonas monas Vale Ya te que, ya te que, ya te que Joder Es que el bicho es muy, es muy grande y muy bestia Y si tuviera, no sé, acumulo puntos de energía y puedo hacer un ataque super especial, super mega ultra power en Megazord Pues mira, de puta madre Pero es que no tengo No A tomar por curo la bicicleta Porque es que no hay nadie más aquí Tiene que atacarme a mí Ojo, hijo de puta tío, me cago en su puta madre Es que no tengo tío, vida, no tengo vida Yo lo más que puedo hacer es ver como los demás le pegan Y dejar aquí el gameplay un rato Vale chicos, yo lo dejo que le pegue Y cortamos aquí un poquito, hacemos una pausa en el juego Vale, le dejamos que el varón y sus hombres le peguen mientras yo me voy a duchar mi torrallo Y luego conecto cuando lo derroten Porque a 6 puntos de vida, 6 puntos de vida llegará un momento en el que lo mate Pero yo con 12 gollitas de mierda No me puedo enfrentar a él Es absurdo Así que Lo dicho Con la magia de la edición Veréis dentro de un rato En otro gameplay Vale, porque ya llevamos una hora con este Veréis como lo derrotó Pero en este no va a ser Eso será en el episodio 17 Vale, porque yo voy a dejar ahí que el varón Le vaya dando de hostia Y ya cuando yo vea que está allá el monstruo ahí Que me caigo, no me caigo, me vengo de hostia Llego yo por detrás y hago Achish Y aquí nadie se ha alterado de nada Pero es que yo con 12 gollitas que no puedo enfrentarme a ese bicho Es que es imposible Así que nada, en el siguiente veréis como cae o no cae Si cae o no cae el monstruo Vale Nos vemos en próximos vídeos del canal Y nada, si os mola The Witcher 3 Hácedmelo ver ¿De acuerdo chicos? Chao